Bienvenido, mi nombre es Mauricio Luis, estudiante de Atlantismo 1, sección 07, matrícula 158-9288. Las vallas deberán estar construidas de metal o cualquier material adecuado. Cada valla consistirá de dos bases y dos montantes que sostienen un armazón rectangular reforzada por una o más varas transversales. Los montantes se fijarán en las extremidades de cada base. La anchura de las vallas medirán de 1,18 m a 1,20 m. La longitud máxima de las bases será de 70 cm. El peso total de las vallas no deberá ser inferior a los 10 kg. La barra superior deberá tener un ancho de 7 cm. Y un grosor de entre 1 y 2,5 cm. Las vallas deberán estar pintadas de franjas blanca y negra o en otros colores vivos que contrasten. En la prueba de 110 m, la altura de las vallas es de 106 cm. La distancia de salida a la primera valla es de 13,72 cm. La distancia que separa las vallas es de 9,14 m. La distancia de la última valla a la meta es de 14,02 m. En la prueba de los 100 m, la altura de las vallas es de 84 cm. La distancia de la salida a la primera valla es de 13 m. La distancia de la última valla a la meta es de 10,50 m. La distancia de la última valla a la meta es de 10,50 m.